Bueno, como les mencioné, la segunda crítica de este día va a ser Acorazado, como les mencioné, la ópera prima de Álvaro Curiel de Icaza, sin embargo es un hombre de cine que tiene ya mucha experiencia, él fue asistente director de películas como Sleep Dealer, varias películas de Lemon Films como Sultanes del Sur, Kilómetro 31, Matando Cabos, y también fue asistente director de Luis Estrada para la película de Lady Rose, entonces ya nada más era cuestión de tiempo que se animara a hacer un movie, un largometraje, y en este caso fue Acorazado que, entre otras cosas, también tuvo un recibimiento muy bueno en el pasado Festival de Morelia, tuvo buena respuesta del público y eso ya pues es algo bueno. De entrada les menciono un poquito de qué trata la película, sin spoilers, nada más la historia se ubica, es a modo de comedia, pues nos narra la historia de, precisamente el personaje se llama igual que el actor de Silverio Palacios, que es un jaraucho, es un sindicalista, que forma parte de un sindicato de taxistas, que están buscando la manera de ganarse la vida en el puerto de Veracruz, estos sindicalistas están viviendo días difíciles, a 15 años de que Carlos Salinas de Gortari les quitara la… les requisara las instalaciones, creo que fue por un caso de corrupción, y por eso están ahí pues tratando de conseguir apoyo, en donde precisamente Silverio Palacios, que es el más joven, trata de, bueno, su sueño más grande, y con ideas de sus amigos, entre ellos el actor Salvador Sánchez, que es ahí un personaje, lo incitan a que se vaya a Estados Unidos, lo curioso es que como está en el puerto de Veracruz, pues la idea es que se vaya a Florida, y que invente un rollo anticomunista, que se haga pasar por cubano, porque ahí es algo bien curioso, bueno, esas son las partes que me gustó de la película, cuando dicen es que ya los cubanos si llegan a Estados Unidos no les dicen nada, a diferencia de un mexicano que de igualdad lo echan para atrás, entonces, ante esta idea pues también media locochona, Silverio Palacios agarra su taxi, lo acondiciona como balsa, y se lanza al mar, ¿no?, a su sueño americano, pero pues la bronca es que pierde la brújula y el tipo llega a La Habana, y ahí lo curada es que pues él ya traía su discursito acá bien estudiado, de anticomunista, y al llegar a Cuba pues lo cambia totalmente, entonces, ante esta situación él se tiene que acomodar a la nueva forma de vida comunista, aparte el gobierno cubano lo utiliza como propaganda a él para ponerlo como ejemplo, ¿no?, de un luchador contra el capitalismo, y pues ahí todo ese rollo se va desarrollando en la manera de cómo quiere subsistir este Silverio Palacios. Bueno, de entrada, las cosas que me gustaron de la película, de entrada, se puede decir que Acorazado, aunque se estrenó ya muy tarde aquí en la ciudad de Tijuana, en el momento que se estrenó en México, en el momento que se estrenó en el Festival de Morelia, pues sí venía como que muy, como que era una película muy oportuna, porque curiosamente en esas mismas fechas, lo que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dio a conocer que el país, México, tiene el segundo lugar en desigualdad de ingresos a nivel mundial, y de eso trata la película, o sea, la desigualdad entre los mexicanos, la razón por la que este hombre quiere salirse del puerto de Veracruz, porque realmente no encuentra ninguna manera de subsistir. Creo que en esa parte es muy oportuna la película, y también Álvaro Curiel lo toma como manera de decir que la película es como un espejo del mexicano, ¿no? Cómo salir adelante ante esta situación que está comprobada, que hay desigualdad, creo que esa es una parte muy, muy interesante de la película. También me gusta porque aunque sí el contexto que utiliza Álvaro Curiel es totalmente político y social, digo, de entrada porque se habla de una desigualdad de ingresos, de entrada porque estamos en Cuba, que es un sistema comunista, creo que la película no intenta decirte cómo responder ante esta situación, sino como que el personaje trata de identificarse con nosotros y hacernos como que tenemos los mismos vicios que él, somos realmente así los mexicanos, ese tipo de situaciones encontramos, porque aparte de que este hombre tiene sueños muy altos, pues también no tiene oportunidades, pero vive de la lana de su mujer, ¿no? O sea, todas las cosas en su casa se las anda robando para compartirla con sus amigos, es medio baquetoncillo, pero igual quiere salir adelante. Entonces, son vicios que representa la película y que a nosotros nos pone como en un espejo diciendo, no tanto que la película quiera hacer un discurso claro, sino como que te identificas con él, realmente es ese rollo del mexicano tan contradictorio, tan soñador y tan vicioso. Y otra cosa es que, aunque la película también aborda el rollo este de la migración, pues es un rollo más interesante, ¿no? Porque es Veracruz a Estados Unidos, pero también tenemos a Cuba, ¿no? Entonces hace como que este triángulo de ideas ahí medio rara en la película, que finalmente sigue siendo la meta a Estados Unidos, pero este hombre llega a Cuba y aunque entrada puede ser como que el lugar equivocado, pues al mismo tiempo no lo es, ¿no? Porque el vato se acopla a lo que está viviendo. Entonces, le dan casa, bueno, le dan departamento, trabajo y todo. Ajá, le dan seguro, ya es que hay una parte en la entrevista, no, pues me dan seguro esto, me tratan bien, aunque tampoco es un discurso a favor del sistema cubano, porque desde que llega nos damos cuenta que es más complicado, ¿no? Sí, pues digo, la película, digo, eso es lo que también a lo mejor lo que tiene, ¿no? De que a lo mejor no sabes un poquito si quiere dar un discurso o nomás se está haciendo una comedia, pues, ¿no? Porque ahí en el chat hay un par de comentarios. Sí, mira, dice, creo que se está creando sin un tanto más propositivo y crítico en el concepto es que los pies descalzos. Dice Andy, por política de los americanos, si un cubano llega sin ayuda a tierra, se les da en automática amnistía. Es lo que precisamente en la película lo menciona, por eso dice hasta pasar por cubano. Entonces, eso está interesante. Algo que también vuelvo a resaltar, a mí me gustan mucho las actuaciones, Silvio Palacios es un actor que a mí me gusta mucho desde… Y no nomás estoy hablando de Matando Cabos, ¿no? Porque todos dicen Matando Cabos. Sí, está suave ahí, pero yo desde que lo vi en, y tu mamá también, como el balsero que lleva a la isla de Playa del Cielo, que los lleva, ahí sale. Este, me gustó mucho en Morir en Domingo, que para mí fue una película como que mucha gente no le agarra rollo, se me suena una muy buena película. Entonces, creo que Silvio Palacios se apodera del personaje. Bueno, Silvio Palacios se viene el sábado. Pues eso se llama igual, ¿no? Pero no es de Veracruz. Entonces, se me hace muy interesante. Creo que sí terminamos identificándonos con el personaje. Es un personaje agradable. O sea, es un personaje agradable y creo que eso funciona muy bien. La música se me hizo muy suave, entró una mezcla entre música cubana, mexicana. Sí, sí. Está suave el rollo. Y eso es lo que me gustó. Sin embargo, hay dos, tres detallitos que no me gustaron de la película, que lo habíamos mencionado antes de iniciar el programa. Creo que la película se desarrolla mucho en la ocurrencia. Si es una comedia, no quiero decir que sea como Mornegro, pero como que se basa mucho en las ocurrencias. Están puntadas. Sobre todo del mismo ciberio, ¿no? Que es como el mismo, o sea, como donde él está llevando los chistes, pues. Lo gracioso. Entonces, siento que exagera un poquito de las ocurrencias. Creo que como ejemplo, digo, hay situaciones, no quiero, a lo mejor no sé si yo por sangrón o porque no me encontraba en el mood, ¿no? De entender el chiste. Hay dos, tres cositas que funcionan más que hacernos reír. Es como un pretexto como para querer. Jesús, que si va a haber spoiler alert, porque es que no la ha visto, bueno, no sé. No, no, de hecho ya dijimos, ya dijimos de qué trata. Los spoilers. No, bueno, no hay nada que spoilear tampoco. Creo que es la primera película en la historia, Jesús, que no puedes spoilear porque lo que pasa es lo que ya pasó en el trailer. Sí, y bueno, creo que el rollo ese... Hay algunas escenas, voy a decir nada más una para que no haya spoiler alert. La de cuando va jalando el taxi, que es como una representación de Jesucristo. Se me hizo como que... Ah, ok. Bueno, eso fue como un chiste visual. Eso es a lo que voy, o sea, es como que mucha ocurrencia. Eso es uno, pero hay más. Entonces, eso creo yo que no... Bueno, a mí no, te digo, no sé si por sangrón o porque no estaba en el ritmo apropiado, a lo mejor para entender el chiste, esa y otras cinco escenas que podría mencionar, pero no lo voy a decir porque... No, ya dijo que siempre no, que era broma. Bueno, entonces hay otra donde golpeó un diputado. Ah, sí. Esa también se me hizo un poquito forzada. Entonces, creo que no son suficientes cosas malas, creo que son malas buenas. En lo personal, sí recomiendo esta película. Sí invito a la gente que vaya a verla. Es una película interesante. Es una ópera prima. Pues yo no he comentado, pero bueno. No, no, en lo personal. Sí, ese es concreto. Yo sí la recomendaría. Entonces, sus dos centavos, señor productor. No, ya. No, pues tú termina tu punto, vea. Ah, era eso. Yo dije acá, robando de la palabra. No, fíjate que a mí también me gustó la movie. Yo siento que... Bueno, no sé cómo describieron la película. Yo a veces he criticado aquí en el programa películas que yo defino como películas que no tienen personalidad. Hay muchos movies que nomás van fluyendo, ¿no? Como agua. Que puede ser algo negativo, positivo. Digo, eso ya cada quien no va a juzgar. Pero yo siento que esta película es más o menos así donde... Por ejemplo, yo digo, lo que viste en el trailer es lo que pasa. Y lo que tú contaste hace rato del vato que se sube a la balsa, se pierde, se equivoca y llega a Cuba. Y ahora tiene que aprender a vivir en Cuba. Y eventualmente le empieza a entrar a esta nostalgia por donde vive y pues ver si puede o no volver, ¿no? Pero lo que yo me refiero es que... Realmente todas las películas tienen como estos arcos donde el personaje tiene este problema y tiene que resolver esta situación. Y a lo largo de la movie te plantea como que... Va a ser hasta lo imposible por resolver este problema. Esta movie como que sí quiere tener esos elementos, pero no... Nunca llegan... Nunca llegan al punto donde quedan claros, pero por ejemplo tampoco me enfadan. Por ejemplo, a mí la movie nunca me enfadó. Este... Hay movies que estoy bien con un poquito de enamoramiento, así un momento donde si ya no quieres verla, ¿no? Sí, ya no la aguantas. Este... Acorazado es una movie que, digo, ya existe en videocasero, ¿no? Digo, ya... Ya la puedes ver. En videocasete, dice. Es que me fui a los... ¿En Betamax? Puedes encontrar en Betamax y VHS. No, yo creo que eso hay que mencionarlo, porque si la película no llega a estar ya más tiempo en cartelera, sí la pueden conseguir en DVD original, ¿eh? Digo, yo sí recomiendo, digo, bien que la vayan a ver al cine. No, sí, pero es lo ideal. Pero... Y ahí yo creo que me gustó, porque aquí en este programa todo el tiempo estamos hablando de blockbusters y venimos de hablar de Batman y de hablar de un montón de movies así bien grandes y de pronto como ver la contraparte de una movie pequeña, pero bien... Bueno, a mí se me hizo como muy bien contada. Buen ritmo, o sea, bien actuada. Tiene un buen ritmo, te digo que fluye, o sea, la movie fluye todo el tiempo. Buena música, todo. Este, lo que pasa en la siguiente escena siempre es consecuencia de lo que pasó antes, o sea, no... No se siente nada como forzado y es una... Pero es una movie como muy light, o sea, tampoco... Y ahorita le decía a Paredes que no es una movie que yo metería en mi top 100 de la vida, pero... Pero está muy... Está... Es una movie que, digo, para... Tal vez el estándar de lo que ustedes esperan o lo que... O lo que quisieran ver, yo creo que es una movie, este... Muy bien, digo, también el actor, digo, yo no soy un fan de Silverio como aquí Cuauhtémoc, pero se me hizo una buena interpretación y que... Y aparte el vato es simpático, ¿no? Yo creo que es muy importante. Sí, eso es lo que tiene. Tiene mucho carisma. Y te hace que te importe ver qué le está pasando al vato, ¿no? Qué le va a pasar a Silverio Palacios, ¿no? Ajá, eso qué le va a pasar a Silverio Palacios, la movie se puede llamar así, ¿no? Sí, ¿no? Y pues no hay ningún problema, o sea, sí te preocupa un poco lo que le pasa, sabes que son unas situaciones en las que se está enfrentando, sobre todo cuando, pues, esa como... Estoy cool en este nuevo lugar, pero... También hay ahí como tintes de una historia de amor, pero pues tampoco está... Ajá, no se desarrolla... O sea, sí está... Sí cae como en ese arroyo de que ninguna... Ningún punto emocional está como bien desarrollado, ¿no? Sí, porque ahí hay una relación rara. Ajá, e incluso cuando él está con su esposa originalmente, pero también tiene una relación ahí con un travesti que... Con un travesti que no sabemos si es su amigo o su pareja. O sí. O sea, se llevan a todo dar, ¿no? Sí, o sea, como que en ninguno de este momento está... Ajá. Este, no hay como... ¿Qué dice ahí Beto Guevara? Dice que es de esos actores que te da un personaje. Ah, dice el Beto Guevara. Sí, dice... ¿Que solo se interpreta a él mismo? Ah, pues... No creo. Bueno... Yo diría más bien como el... Bueno, en lugar de Bruce Willis diría como el transportador, ¿no? Ajá, pero... Pero fíjate, pero ahí si dices que es como Bruce Willis o Jason Statham yo sí estaría de acuerdo en un punto. Son actores muy carismáticos. Sí. O sea, no importa que lo... Por decir yo, en lo personal a mí me da gusto ver a Silvio Palacios en protagónicos. Como dije, la de morirse en domingo es en teoría también el protagónico. Me da gusto verlo en protagónicos porque a lo mejor dicen ah, es el mismo personaje. Sí, pero lo hace muy bien. Sí. Y ahí es una de las... Porque hay personas como... Ay, lo voy a decir. Como Guillermo Iván del Quinto Mandamiento que siempre hace lo mismo y la verdad es un actor que a mí no me convence en absoluto a diferencia de Silvio Palacios que es un actor con mucho carisma al igual que Bruce Willis y Jason Statham. Y aclara Guevara que no era queja, era comentario. Ah, no, por eso. Pero sí, o sea, sí puede ser cierto también. Sí, sí, sí. Porque digo... Digo, Bruce Willis también y Jason Statham dicen es que Jason Statham ya hizo un género. Es el género de Jason Statham. Sí, pero siempre se ve el pelón con un traje negro, ¿no? Y una pistola en la mano. Y patea, ¿no? Sí, patea. Y Silvio Palacios, o sea, a lo mejor es él con ese tono agradable de su manera de hablar, este... Con esos momentos chistosos. Te preocupas por él aunque sea un personaje de malo porque, por decir, hace un personaje también de gemelo en la del infierno. Es un papel pequeño y también te interesa, o sea, llega a tal grado el carisma que te preocupa lo que va a pasar con él. Y diciendo que él hace el papel de la cucaracha, hermano, y... Fíjate que aquí dice que al contrario, o sea, que puede ser una cosa también como para... Que le pueda ayudar a crearse como una figura icónica, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor en un futuro puede ser como un actor clásico, o sea, un memorable tal vez del cine de los 2000, ¿no? Sí, sí. Por eso hasta puede llegar a ese nivel, pues, de ser como... Muchas veces uno se acuerda de actores nomás por el look o la imagen. Algo que antes pasaba más. O sea, lo que siempre se interpreta a sí mismo. A lo mejor él podría llegar a ser con el tiempo uno de esos, ¿no? De decir, ah, Silvio Palacios... Lo que me gusta a mí de Silvio Palacios es que puede hacer drama y comedia. Eso es una ventaja, digo. Probablemente sea Silvio Palacios, pero Silvio Palacios es dramático y Silvio Palacios es cómico. Y eso es... Eso yo creo que es una gran ventaja. Pero sí, así es, señor... ¿Ya pensó en qué vamos a preguntar? Ah, sí. Antes de terminar con Acorazado, sus últimas impresiones. Ah, bueno, para cerrar por Acorazado y pasar con la pregunta y todo. Este, pues sí, digo, yo sí recomiendo, o sea, yo también le he dicho, lo he declarado aquí abiertamente, bueno, a Coctemoc se lo he dicho de que a través de que he estado como haciendo el programa con él y todo, yo me he fijado la meta de ver más cine mexicano porque era una costumbre que no tenía. Y como yo sé que Coctemoc es mega fan del cine mexicano y defensor hasta la muerte. Pero de las buenas películas. Digo, para estar haciendo... El quinto mandamiento nos te cura. Digo, yo iba a ser capaz de ver un documental de Molotov, cosa que hace un año no hubiera hecho, ¿eh? Entonces, fuimos a ver Colosio y me gustó. Entonces, me refiero a que eso es como mi meta y también me gusta cómo me estoy sorprendiendo. Pastorella me sorprendió bastante. Digo, no me convenció tanto, pero me gustó la idea. Y ahorita, Acorazado también, me gusta ver ese tipo de movies también, ¿no? Ahorita creo que Andy comentaba ahí algo de que el cine también se estaba avanzando o algo así. Pues es que lo mencionamos hace unos días. O sea, el cine mexicano poco a poco va demostrando que se va haciendo bien, está haciendo bien las cosas. Tenemos ese documental, tenemos el drama de Acción de Desgracia, tenemos Pastorella, tenemos un thriller político como Colosio. O sea, no nada más está avanzando bien, sino que aparte está aportando nuevos géneros. Está Acorazado, que entra ya como una especie de comedia social que también funciona, ¿no? Y lo más interesante de esto es que Acorazado es la ópera prima de Álvaro Curiel. Y es una buena ópera prima. Y es una buena ópera prima. Eso promete que Álvaro Curiel va a hacer películas aún mejores que... Ah, fíjate, yo no sabía, hasta ahorita me acordé que lo acabas de decir, pero si esa fue la ópera prima, pues hay que esperar. Siempre el primer trabajo dicen que es el menos, el más dudoso, y el de él está bien, o sea, está bien, digo, a lo mejor no es una gran movie, pero le faltan, le faltan. Dice Charly que hay que ver cine mexicano y hay que hablar más sobre cine mexicano. Digo, es algo que pues también me gusta del programa porque... Hemos tratado de hacer eso. A raíz de eso también, yo le digo a Coctemo que nuestros videos más vistos en YouTube son todos donde hablamos de movies mexicanas, ¿no? Y no caer en eso de burlar no es un automático porque es cine mexicano como a veces hace. Por ejemplo, ahorita nos burlamos de quinto mandamiento porque sí es una mala película, honestamente. Pero Acorazado la compensa al ser una buena película. Pero, o sea, por lo menos yo si trato de ser honesto siempre y digo, Acorazado creo que es una buena movie. Digo, no creo que vaya a ser un clásico del cine o quién sabe, digo, a lo mejor alguien le mueve bastante como trata de hacer esta crítica social a lo mejor a alguien sí le llega bastante, ¿no? Pues es muy explícita a fin y al cabo, ¿no? Entonces a lo mejor también puede ser que... Y otra cosa que es el inicio de un director que promete mucho. Es como el caso de Emilio Portes. Pastorella no es su primera movie pero es un director que conforme va haciendo las películas se va haciendo como más claro su estilo. Creo que Álvaro Culiar va por el mismo camino y me acordé de otra película protagonizada por Silverio Palacios que es la ópera prima de Emilio Portes director de Pastorella que se llama Conozca la cabeza de Juan Pérez por si quieren verlo también a otro protagónico. Ya mencioné tres. Mauricio Domingo que es de Daniel Gruener Conozca la cabeza de Juan Pérez de Emilio Portes y ahorita Corazado de Álvaro Curiel Dicas. Por ahí en el chat están desacreditando mi opinión porque dicen que a mí me gusta el cine de Ficheras entonces... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.